Hola mi gente linda, espero se encuentren bien, gracias a Dios estamos en otro video más, hoy vamos a preparar un sabroso desayuno, espero les guste. Pan para sándwich, pimienta y sal, rebanadas de queso, tocino, vamos a pelar nuestras papas, ya están bien lavaditas. Pan para sándwich, pimienta y pimienta y pimienta y pimienta y pimienta y pimienta y pimienta. Pan para sándwich, pimienta y pimienta y pimienta y pimienta y pimienta y pimienta y pimienta, Y le vamos a agregar sal Pimientas Pimientas Mujur Pimientas Pimientas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los vamos a poner a escurrir. Vamos a batir de dos en dos. Le vamos a agregar sal. Pimienta. Ya está bien cosidita. Lo ponemos. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a agregar queso y tocino y cerramos miren amigos, tampoco no se les antoja miren que sabroso no se les antoja ainda empiezo e cada uno y me gusta y tú y no ¡Suscríbete! 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 Le vamos a poner... Ketchup Miren mi gente lindo Ahora si llegó el momento de probar Con permiso Mmmmm Quedó riquísimo y las papitas también quedaron perfectas riquísimo a todos si pudieran probarlo quedó sabrosísimo espero les haya gustado el video y si Dios permite nos vemos para la próxima bye